La hora de responder a diferentes interrogantes llegó al programa Ventaneando y esta vez todo se debió a lo que ocurrió con el conductor Daniel Bisoño y el castigo que recibió en la empresa TV Azteca. Al estar presentes en el programa de radio de la periodista Flor Rubio, las estrellas del programa Ventaneando rompieron el silencio sobre los cambios en el horario de la emisión de espectáculos, entre otros rumores. La periodista aprovechó para preguntarle a Daniel Bisoño si era cierto que lo sacaron por unos días de Ventaneando tras los comentarios emitidos sobre la presentadora Laura G. Recordemos que el percance tomó forma cuando Daniel Bisoño asistió a una entrevista con Mara Patricia Castañeda, en la que el presentador cuestionó la decisión tomada en TV Azteca al integrar a Laura G. Esto fue lo que dijo el famoso al respecto, me operé los párpados y coincidió con eso, al final yo no dije las cosas para ofender a nadie, mi Mara Patricia me llevó por caminos que no supe, cuando me di cuenta ya había dicho cosas que no debía haber dicho, la verdad sí. El conductor Daniel Bisoño puntualizó que su personalidad en ocasiones no es agradable para mucha gente, pero nunca busca ofender a sus compañeros o rivales. Daniel Bisoño comentó que las personas ya saben cómo es, por lo que si lo conocen de verdad, se darán cuenta de que en ningún momento dice las cosas para herir los sentimientos de los demás. Daniel Bisoño puntualizó que no se ha encontrado a Laura G. y pareció lanzar una indirecta hacia la presentadora con su última declaración. Así respondió el integrante de Ventaneando, no me la he encontrado afortunadamente, y yo entro por otra puerta, yo sí entro en coche. ¿Qué te pareció lo que dijo Daniel Bisoño en la entrevista con Flor Rubio? Fotografía, Instagram, Quintana Rush y la red regional con información de Flor Rubio el Radio Fórmula, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión, comentarios Powered by Facebook Comments.